¿Qué es el Pacto por la Primera Infancia para asegurar que 3 de cada 10 menores de 3 años participen en programas de desarrollo infantil temprano? Y que 80% de mayores a esa edad recibe educación preescolar de calidad. La aspirante una vez más se colgó de la imagen de Ricardo Anaya y dijo que como presidente de México se apoyará a quienes cuiden a los niños para mejorar las condiciones y prácticas de crianza que propicien un buen desarrollo y que se ofrecerá atención especializada para detectar y atender directamente problemas individuales de salud, nutrición o desarrollo. Sin embargo, ella no habla de sus propuestas. ¿Acaso no las tiene? El que alguien busque datos estadísticos de la niñez y sus derechos no significa que estén aptos para ser senadores. Que respete la inteligencia del elector.